¡Mira esos de ahí podrían ser! Sí, son muy parecidos esos edificios. ¿Estás bien, madre? ¿Estás bien? Soy bien, sí. No estás bien, acabas de caerte. Madre, quiero ayudarte. Madre, tranquila, déjame revisarte. Me tratas como una enferma, anda, ya puedes irte. Yo puedo entrar sola. Sí, pero mamá... Estaré bien. Gracias. Anda, hija, yo puedo entrar sola. Se te hace tarde. Sí, pero mamá... Estaré bien, anda. Cariño, ven por aquí. Déjame ayudarte. Yo puedo hacerlo. Se ve pesado. ¿Por qué haces esto, Selim? No lo sé. Lo que no quiero es llamar tanto su atención. Es posible que conozca a mi amigo. Y eso... Espero esté bien. Anoche tuvo mucha fiebre. Entra ya. Kuneit. Dime qué sucede. Todo está bien, papá. ¿Qué te sucede? ¿No te gusta el trabajo? ¡Qué mal! ¿Qué vas a hacer con esto? Son los que le pediste al jardinero y fue muy difícil encontrarlos. Los necesito, Nazire. Gildiz no pudo resistirse y te prestó su auto. ¡Qué buena hermana tienes, eh! Nos vemos, cuídate. Nos vemos. Llamada de quemando. Llamada de quemando. ¿Qué pasa? ¿Están dentro, Selim? Espera, yo tengo un juego de llaves. ¿Y su familia también está ahí? Así es. ¡Mesud! Entra, Feride. ¡Mesud! No puede ser. Mira esto. ¿Por qué Kuneid dice que está mal? ¿Acaso fue a quejarse contigo o qué fue lo que pasó? No, no se quejó. Renunció. ¿Qué? ¿De qué hablas? Fue lo que ella dijo. Pero no sé qué fue lo que Kuneid le hizo. Hijo, hemos aceptado peores cosas que esta. ¿Qué te sucede? Órala. Kuneid, no encontraremos a alguien mejor que Ilul. Lo sabes bien. Arregla esto. Al parecer no están aquí. ¿No están contigo? ¿Te ha llamado? Está bien. Si sabes algo, avísame. ¿Dónde estarán? ¿A dónde habrán ido? Tengo un mal presentimiento. ¿Tú crees que es posible que sus enemigos lo hayan capturado? Espero que no sea así. ¿Y qué vas a hacer, Selim? No lo sé. Esta vez dejé de venir dos días y mira lo que sucede. Los diseños que me enviaste eran terribles. Te pagamos por hacerlo bien. Te pagaré si haces lo que necesito. Debes hacer al pie de la letra lo que te digo. Si no quieres que deje de pagarte. Está bien. Después hablamos. ¿Estás molesta? ¿Conmigo? Estoy molesta conmigo. ¿Por qué? Tenías razón. Pude hacerlo mejor. No. No seas injusta. ¿Estás seguro que hablo con el mismo Kuneid de hace rato? Cierto. Fui un poco grosero. Lo siento. Un poco. Mira. Hice algo que jamás había hecho. Estaba molesto con alguien más y me desquité contigo. Me alegra escucharte, de verdad. Si puedes hacer eso, entonces creo que seremos muy buenos amigos. ¿Qué sucedió para que te enfadaras tanto? ¿Qué fue? ¿Es por Feride? ¿Es por Feride? Así es, estudiante. Claro que puedo hacerlo. Puedo trabajar turno completo. Llamada de Kemal. Está bien. Esperaré su llamada. Buen día. ¿Bajar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. El pan se veía delicioso. No me pude resistir y te traje unos. ¿Quieres un poco de té? Voy a prepararlo. No interrumpo, ¿sí? Bromeas, ¿verdad? Bajar, en realidad vine a ver si necesitabas algo. No quiero verte triste. Ya lo sabes. Gracias. Solo necesito un empleo. Cálmate. Pronto conseguirás un empleo. ¿Cómo atrapaste eso? Ni siquiera la vi caer. No lo sé. Solo lo hice. Se rompen fácilmente. Eso no es verdad. Pero me gustan. Y mucho. Entonces, haré té para comernos esto. No me gustan. No, no contesta. Ninguno me contesta. No es normal que no estén aquí. Es extraño. Tal vez tuvieron que llevarlo al hospital. No puede ser. Estaba bien. Lo atendían aquí porque no podía ir al hospital. Mesud no podía salir. ¿Habrá dejado una nota? Sí, tal vez. Voy a revisar. Yo buscaré en la habitación. Adelante. Señor. Dime, Energiz. Quería comentarle. Se firmó el contrato. Eilul entró con dos cafés. Buenas noticias. Gracias. Como sea, no durará mucho tiempo. Es buena eso, creo, con sinceridad. Hemos visto peores cosas. Claro. Es por eso que no podemos dejarla ir. Tal vez ya somos muy buenos amigos, pero aún no me contarás por qué estás molesto con Ferideos, ¿sí? ¿Qué hace que las personas superen su miedo? Superar su miedo. Hay un dicho. La valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante con él. ¿Y? Tal vez no deberías superar tus miedos, sino seguir adelante con lo que tienes con Ferideos. ¿Hablas por experiencia? A mi hermana le asustaban los truenos al llover. No salía de su cama cuando había lluvia y tormenta. Ella tenía tres años. Yo siete. ¿No hay mucha diferencia de edad? Un día, los truenos eran muy fuertes y llovía mucho. Estábamos solas las dos en casa. No dejé que se escondiera. La tomé y salimos. Estábamos muy mojadas y ella estaba asustada. Si lo hubiera soltado, si no lo hubiera detenido, hubiera huido. Al final la protegiste. Sí, eso lo sé. Pero yo sabía que ella lloraba porque estaba asustada. No porque estuviéramos mojándonos. Ese día lo entendió. Y jamás volvió a llorar. ¿Ya no tuvo miedo? No lo sé. Tal vez lo tuvo. Pero creo que ya no le teme a los truenos. Me gustaría conocerla. Un día. Un día de estos te la presentaré. Como sea, si no hay más pendientes, me gustaría irme a casa. Y si quieres, les podemos preguntar si te dan empleo. Escucha, Verad. Esa tienda es muy pequeña. No creo que necesiten contratar a alguien. Desde ahora no diré que voy a la universidad. Piensan que voy a renunciar. No saben lo desesperada que estoy. Ah, qué mal. ¿Cómo estás? Hola. Me da gusto verte. Qué bueno que me encontraste. ¿Vienes a verme? Así es. ¿Entonces nos vamos? Yo hice un poco, un poco de té. Deberían acompañarme. Después pueden irse. Así que mal puede descansar. Está bien. Estás destruyendo todo. ¿Qué te pasa? No sé lo que estoy haciendo. No quiero que le vaya a suceder nada a Mesut. Tranquilízate. Él está bien. Deben ser ellos, Selim. Si es así, no tocarían la puerta. Selim. No te asustes. Tranquila. Es una mujer. ¿Qué ruido es ese, señor? Disculpe, señora. ¿Quiénes son ustedes? Se acaban de mudar. Jamás los había visto. Nosotros somos... Sí, así es. Está muy bien. Bienvenidos. Pero guarden silencio. ¿Por qué le mentiste? Tal vez conoce a Mesut. Le hubiéramos preguntado. Estás loca, Feride. No sabemos dónde está Mesut. No está aquí. Mejor vámonos. Lo buscaremos en otro lado. Olvidé mi bolsa. Me distraje. Tengo que irme. Gracias. Te agradezco que no me hayas despedido. Lamento eso. Dime, ¿no estás considerando renunciar, cierto? No podría vivir con esa culpa. Creo que le tienes mucho miedo a tu padre. No. Le temo a otras cosas. Cuneit. Feride es inocente. No conoce la vida. Tal vez está un poco asustada. Necesita un futuro más claro. Entonces, ¿deberíamos tomarnos de la mano y salir a la tormenta? Exactamente. Ahora debo irme. Jefe, ya salimos. Cuando me dé la señal, estaremos en ese lugar. Tío, ¿piensas salir? ¿Te divertiste, Cuneit? Estoy mejor. Y la mejor parte es que Ilul no renunciará. Ah, ya me siento mucho mejor. Vámonos. Cuneit. Vayan, yo me quedaré a trabajar. Como quieras. No llegues tarde. ¿Ah? Trabajador. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos después. ¡Tunk! Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo se atrevió a hacerte eso? Debiste darle su merecido. Debí estar ahí. Le habría tirado los dientes. Kemal fue quien me defendió. Solo le di un golpe. Bien, amigo. ¿Sabes qué? Deberíamos visitar ese lugar. Y hay que hacerlo antes de que Bajar encuentre empleo. Claro. ¿Pero cuándo? ¿Mañana? De acuerdo. ¿Irías con nosotros bajar? Será divertido. No sé. Si tengo alguna entrevista, no podré ir. Kemal, Bajar y yo... Somos buenos amigos. Desde la infancia. Ella... Es como mi hermana. Muy bien. Sí. Muy bien. Yo le serviré té. ¿Por qué vaciaste los gabinetes? Eso no era necesario. Fue sencillo. No se preocupe. Vamos, comamos algo. Se lo agradezco. Cuando termine con la cocina, voy a comer un poco. Está bien. ¿Vives en el mismo barrio que Nasire? Así es. Qué bueno que te recomendó. Si no, hubiera contratado una empresa de limpieza. Espero que esté satisfecha. ¿Y tú tienes hijos? Sí, un varón. Y dos mujeres. Mi hijo es militar. ¿Y ellas? La mayor estudia leyes. Y espero que la menor pueda estudiar. Me alegra. Vivo por ellos. Eso es ser madre. Cualquiera lo haría. Ajá. Está bien, amigo. No tardaré. Estoy muy cerca. Nos vemos. Olvidé dejar las llaves. Ahora vuelvo. No tardaré mucho. ¿Quieres que te sirva, Masté? No. ¿La conservaste? ¿Es la que encontramos? Sí. No lo sé. Es que... Me gustó mucho. Y la conservé. Está bien. No te preocupes. Me alegra que la conservaras. Yo... te traje esto. Espero que te guste. ¿Sí lo recuerdas? No lo olvidaste. No pude... evitarlo. Ya basta, Berat. Es suficiente. Es suficiente. Selim, no me malinterpretes, pero debo irme a casa. Cierto. El señor Osman puede pensar mal. No quiero meterte en problemas. Te agradezco lo que has hecho. Ayer también me ayudaste. Todo lo hiciste por mí. No, no fue nada. ¿Qué tal? Oye, ¿crees poder tener disponible el lugar dentro de dos semanas? Lo necesito con urgencia. ¿Para qué? Una boda. Voy a casarme. ¿Cómo podré pagártelo? No, Selim. En serio, no es importante. Por supuesto que lo es. Eres buena amiga. Gracias. Te lo agradezco. Eres excelente persona. Lo sabes.